Ella es la sabiduría Es tomarla y retener Vivir en su camino En su luz siempre hay que ver Ella es árbol de vida A los que de ella echan mano Bienaventurados son Los que siempre la detienen Fuente de bendición Guía de nuestra acción En su sabiduría Encontramos salvación En sus ramas hay refugio En sus hojas sanidad Ella nos da el camino Nos conduce a la verdad Bendecidos los que viven Siguiendo su consejo En la sabiduría divina Encuentran su reflejo Es una acción deliberada Aferrarse y no soltar En cada decisión tomada Su bendición encontrar Con ella es árbol de vida A los que de ella echan mano Bienaventurados son Los que siempre la retienen Fuente de bendición Guía de nuestra acción En su sabiduría Encontramos salvación Ella es la sabiduría Como un árbol en el edén Nos da vida y alegría En su luz quiero yo creer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!